El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy una nueva ronda de sanciones contra cuatro personas y dos empresas vinculadas al cartel de Sinaloa, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México. Entre los sancionados se encuentra Joaquín Guzmán López, hijo del conocido narcotráficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, y tres miembros más del cartel. La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro congelará cualquier propiedad o interés que estos individuos o empresas tengan en los Estados Unidos, además de prohibir a cualquier ciudadano o empresa estadounidense realizar transacciones con ellos. El comunicado del Departamento del Tesoro indica que Joaquín Guzmán López trabaja en estrecha colaboración con sus tres hermanos y es responsable de supervisar muchos aspectos del imperio del narcotráfico de los chapitos, incluyendo la gestión de grandes laboratorios radicados en Sinaloa y el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Para Ahora Noticias, Jimmy David.